Buenas tardes, bienvenidos al sorteo El Sinuano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 23 de noviembre del año 2021. Nos encontramos en la hermosa ciudad de Montería para llevarles la transmisión del sorteo 10.295. Les recordamos el número ganador de la noche de ayer, 3649. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinuano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Roberto Arbeláez, para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Supergiros te da la oportunidad de enviar y recibir giros en los puntos de récord y en más de 20.000 puntos. En todo el país, el número 8, primera balota, el número 8, segunda balota, el número 5, tercera balota y el número 3 en la cuarta balota. 8, 8, 5, 3. 8, 8, 8, 5, 3. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Recuerden que El Sinuano, mucha plata quiere ganar. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Gracias.